¡BREAKING NEWS, BARRY! Eso no es tan emocionante como todo lo que hizo Juan Gabriel en su carrera. Y claro que en el fútbol se lo iban a reconocer. Por cierto, Juan Gale iba a los solos de Tijuana. Y como este va a ser un Legend News dedicado a Juan Gabriel, vamos a la sección. ¿Qué con Juan Gabriel? Bueno, se llamaba Alberto Aguilera Baladez, nació en Parácuaro, Michoacán, era el menor de 10 hermanos. Tenía 3 meses de nacido cuando a su papá, Gabriel Aguilera, lo internaron en un hospital psiquiátrico porque padecía esquizofrenia. Tiempo después, su mamá se mudó a Ciudad Juárez y cuando Juan Gabriel tenía 4 o 5 años, lo internó en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, El Tribunal. Aquí conoció a Juan Contreras, maestro de hojalatería, quien le enseñó a trabajar, a observar el mundo, música y poesía, a tocar la guitarra. En este punto, a los 13 años, compone su primera canción, La Muerte del Palombo. En homenaje a este maestro de su papá, fue que adoptó el nombre Juan Gabriel. A los 14 años, se escapa de la escuela y se va de regreso con su mamá. Y junto con su mamá y su hermana, se pone a vender burritos para sacar a la familia adelante. Después, viaja a Tijuana para dar a conocer las más de 100 canciones que ya había compuesto. Estuvo ahí, que cantando, que sí, que no. Y cuando regresa a Juárez, entra a trabajar al Noa Noa, que era un centro nocturno que le dio la oportunidad de cantar sus canciones. Que por cierto, el Noa Noa se quemó y ahora es un estacionamiento. En esta época, él era conocido con su nombre artístico, Adán Luna. Y va y viene, y viene, y va, y va y viene. Y en uno de sus viajes a la Ciudad de México para buscar disquera, lo acusan de robo y lo encarcelan. 18 meses. Fue gracias a la prieta linda que lo dejan libre y ella se convirtió en la primera en grabar un tema de Juan Gabriel. Y a partir de ese momento, fue el que despega todo. En la sección, la curiosidad mató al dato. Sus composiciones han sido traducidas al japonés, alemán, francés, italiano, turco, tagalo, griego, papiamento, portugués e inglés. Han sido interpretadas por más de 1.500 artistas y grupos de todo el mundo. Tiene más de 150 millones de discos vendidos, más 75 millones de copias como productor, más 45 millones de copias por las realizaciones junto con Rocío Durcal. Es el artista mexicano con más reproducciones en YouTube y el artista latino con más boletos vendidos en Estados Unidos. Realizó más de 15.000 shows por todo el mundo en su carrera de 45 años. Dejó una fortuna de 30 millones de dólares. Como 560 millones de pesos. Mira lo mismo que ganó la gaviota en sus telenovelas. Y en la sección, a poco, la canción de Ya lo pasado pasa no es de José José. De Mi enamorate no es de Daniela Romo. Mañana mañana no es de Cristian Castro. Un alma en pena no es de Lucía Méndez. Y Gracias a Dios no es de Thalía. Todas estas son composiciones de Juan Gabriel. Las canciones Hasta que te conocí y Amor Eterno fueron escritas para su mamá. Pero hay rumores y chismes, ya saben. De que la de Amor Eterno se le escribió a Marco, un chavo que él conoció cuando tenía 13 años en Ciudad Juárez. Y que murió muy joven jugando ruleta rusa. Aunque la frase, tú eres el amor del cual yo tengo el recuerdo más triste de Acapulco, es porque él estaba en Acapulco cuando le dieron la noticia de que se murió su mamá. Juan Gabriel tiene el récord del concierto más largo en el Auditorio Nacional. Una función del 10 de mayo que rebasó las 6 horas. Fue el primer intérprete popular en presentarse en Bellas Artes. Y lo hizo acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional de México en 1990. ¡Muy bien! Esto fue todo en esta semana de The News. Especial de Juan Gabriel. Suscríbanse, compartanlo, escriban. Y nos vemos a la próxima. ¡Bye! ¡Ay, es que me veo rosa! Es que hace la interpretación de Juan Gabriel. Se ve rosita. ¡Buenos días, Barry! ¡Buenos días, Barry! ¡Buenos días, Barry! ¡Buenos días, Barry!